Ayer también en el Senado de la República, el senador Iván Lorenzo desistió de una resolución que había propuesto para llevar a la procuradora Miriam Germán Brito por unas declaraciones y un comunicado que emitió con relación al tema del caso Calamar y acuerdos en los casos de corrupción. Vamos a escuchar una parte de lo que dijo el senador Lorenzo al momento de desestimar la resolución que fue aprobada incluso por el Pleno del Senado de la República. Mire, Presidente, en el turno, en la sesión anterior, nosotros nos referimos a un tema y sometimos una iniciativa legislativa consistente a una resolución que busca que la Honorable Señora Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, viniera aquí al Pleno Senatorial a explicar sobre un comunicado que el Ministerio Público había publicado en todos los medios de circulación nacional, en el cual se presumía que se estaba censurando la prensa nacional. Es nuestra responsabilidad que las cosas se hagan de conformidad con la normativa, Presidente. Nosotros, y lo voy a reiterar de nuevo, nunca hemos querido opinar sobre ningún caso que esté apoderado de la justicia. Solo nosotros, como legislador, como representantes de una provincia y de un partido, lo único que nos interesa es que se sujete al debido proceso. Entonces, a propósito de ese escándalo, con motivo de ese comunicado, luego que nosotros sometiéramos la iniciativa, vimos en los medios de comunicación una firme posición de doña Miriam Germán, la Honorable Señora Procuradora, que dice lo siguiente, Miriam Germán nunca permitirá actuar contra la libertad de expresión. La Procuradora afirma que no interfiere la borde de la prensa. Y eso es saludable porque luego de la discusión la señora Procuradora aclara que no tiene intención el Ministerio Público de amedrentar y que no tiene intención de censurar. Y quiero dejar claro, Presidente, que la posición nuestra obedece, además, que hay asomo de censurar, porque este Pleno Senatorial, por iniciativa del Poder Ejecutivo, aprobó una ley, que es la ley del DNI, que vulnera los derechos de muchos sectores de la vida nacional. Pero además queríamos dejar claro que en medio de la discusión vino a propósito de un monumento a la impunidad que desde el Ministerio Público se está construyendo. Y me refiero a la figura jurídica, criterio de oportunidad, que está consagrada en el artículo 34 del Código Procesal Penal, con la que se está favoreciendo a un alto dirigente del PRN. Bueno, no podemos poner completo la locución de Iván Lorenzo, pero básicamente en esa parte le estaba cuestionando que Ramón Emilio Jiménez, Mimilo, creo que es la persona a la que se refiere, que es favorecida con criterio de oportunidad en el caso Calamar, él dice que es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno y cuestiona el accional del Ministerio Público con los acuerdos en los casos de corrupción bajo el criterio de oportunidad. Ese es un aspecto que probablemente mañana pueda seguir hablándolo con ustedes porque es un tema de discusión y es de interés nacional, así como otros que han surgido en el Senado de la República. Por eso les invitamos a que en las sesiones, por más larga que parecen ser, es importante que usted se adentre a lo que ahí ocurre por qué se abordan diferentes aspectos y los senadores también asumen posiciones sobre diferentes temas. Por el día de hoy es todo lo que puedo compartir con ustedes, agradeciéndoles infinitamente la fidelidad de su sintonía por habernos visto a través de Tele Radio América o Televisión Dominicana y también las redes sociales de Edith Febles, invitándole a que una próxima entrega entonces nos encontremos ustedes y nosotros. ¡Gracias!